¡Suscríbete al canal! ...y su sonrisa anunciará su llegada. Sean todos pues bienvenidos a esta fiesta de celebración, a este intercambio de felicidad, a este reconocido de la vida en el que todos quedan convidados. Gracias entonces por estar aquí y compartir de este maravilloso momento los 15 años de vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora será la señora Katia quien me acompañará aquí en esta presentación de su niña. Unos dicen que llegó si nada no se hace, pero lo cierto es que cuando la mujer cariño de sus padres vieron brotar su capullo de rosa, es como si hubiese nacido una estrella. Con el tiempo vivieron sus primeros pasos, los golpecitos en las piernas, las primeras palabras entre el regazo de mamá y papá, hasta que poco a poco fue creciendo esta flor, abriendo todos sus pétalos para mostrar al mundo las maravillosas cualidades que tiene toda joven don Sella. Amada por sus padres, familia y amigos, esta señorita deja atrás una maravillosa niñez para presentarse ya como una joven de 15 años, con nuevos sueños en sus manos y futuras aspiraciones. Señoras y señores, invitados todos puestos en el beat, para recibir ya entre nosotros a la princesa de esta fiesta. Ella es linda. Y por su papá, que es recibida también por su mamá, que la invito a que le dé un beso, un abrazo y por supuesto la bienvenida a esta nueva etapa de su vida, que es la juventud. Y fuerte al abrazo de nuevo para nuestra quinceañera y sus padres, que también hoy se tengan en nuestros 15 años. Y es que hoy es un día muy especial. Hoy muchos corazones se rebosan de dicha infinita como por primera vez linda, cuando felices te recibieron en sus brazos y como has crecido y pareciera apenas ayer cuando tomadas por una mano comenzabas a caminar. Y hoy es un besonder día. Hoy son muchos heros desgraciados, como el primer día cuando el cilindro se abrió. Y como has crecido, porque nos parece que hubiera sido el día antes de la mañana, cuando empezaste a salir. Hoy después de quince años empieza tu aventura. Adiós a las muñecas, adiós a tus caricaturas, adiós a tus sueños de niña, adiós también a tus travesuras. Hoy empiezas una nueva vida, por eso vive tranquila y sin premuras, pero sé como siempre, amable, gentil, tierna, triunfante y feliz. Hoy, después de los 15 años, empieza tu aventura. Así que, adiós a tus hijas, adiós a tus hijas, adiós a tus sueños, adiós a tus novedades. Hoy empieza un nuevo vida. ¡Felicidades, linda! Así que fuerte el aplauso de nuevo para nuestra hermosísima joven, que ya está aquí, para muchos de ustedes, su pieza del 15 años. Y como sueño de todas las joven, nuestra homenazía bailará su primera pieza para que la felicidad sea eterna y la melodía de esta música siempre permanezca viva, con un hermoso recuerdo desde su primer baile en compañía de su papá Oswaldo. Y como el sueño de cada joven mujer, la nuestra hija de su primer baile en compañía bailará su primer baile en compañía de su papá Oswaldo. ¡Felicidades, linda! ¡Felicidades, linda! ¡Felicidades, linda! ¡Felicidades, linda! ¡Suscríbete al canal! Y con el mismo amor, hoy Linda también desea compartir una canción con la persona que junto a su papá ofreció todo su amor para dar el regalo más valioso, la vida. Y ahí es su mamá Katia. ¡Gracias! 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 Y en un día como este, cuando todos celebramos felices las 15 primaveras de Linda, es su deseo agradecerles a todos por tanto amor que a lo largo de todos estos 15 años han dejado sembrado en su corazón y de esta manera se han convertido en sus seres más queridos. ¡Gracias! 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 Y por supuesto! ¡Gracias a todos los amigos de Alemania que hoy están aquí junto a Linda y sus padres compartiendo este gran momento de un día especial conmolescente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los amigos que aquí están en Alemania por con nosotros hoy y con congratulations! A todos, muchísimas gracias. Si ha llegado el momento esperado por todos en esta celebración, disfrutaremos a Linda Bailar, su hermoso Valls de quinceañera. Lasst uns Linda wunderschönen Valls und der 15-Jährigen zusammen mit dem Cavalier das Gaube genießen. La lВs-9 a.m. ¿Na Cosmos d'ama? De la lva Sábalier, de la lva Sábalier. Baseado por la lva Sábalier, de la lva Sábalier, de la lva Sábalier, de la lva Sábalier, de la lva Sábalier. La mamá se llena así, que es una rosa, y es una secación maravillosa. Dime si tú, ¿cuál quieres bailar con el sol? ¿Qué te ha esperado maravillosa? La mamá se llena así, que es, una secación maravillosa. Dime si tú, ¿cuál quieres bailar con el sol? ¿Qué te ha esperado maravillosa? Nollä... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!